...porque va a ser lo último, cara. Hablaste de mi persona y de mi hijo. Caradura. Esa es la gestión de inclusión que haces. Esa es la gestión de inclusión que haces. No te tengo miedo, ¿eh? No te tengo miedo. Sos un caradura. Anda a ver la casa que me diste. Anda a ver las reparaciones que según vos hiciste la gestión. Caradura. Y vas a hablar de mi persona y de mi hijo. Quiero ver que no hablas de quitarme lo. ¿Sabés qué te molesta a vos que te enfrenten y te lo digan? Porque hiciste una misión. Hiciste una gestión misógina. Sos un misógino. ¿Eh? Te tienes que estar de lado. Y después nos contestás que vayamos a ver los padres de nuestros hijos. Caradura, maleducado, deshumano. Acá vine a enfrentarte. ¿Eh? Porque yo sí tengo valores y educación. Lo que a vos te falta. ¿Eh? No te tú, una mujer, una madre. Una heradura. Bien, bien, bien. Un reclamo para... Con mucho orgullo soy de mi partido. Pero no soy obsecuente como vos. Un reclamo entonces de una vecina. Demasiado que te ha trabado. Conocida de la ciudad de Plaza.